Hola Yolanda, muy buenas tardes, hoy queremos celebrar contigo 23 años, hoy 26 de agosto, esto lo dedica toda tu familia con muchísimo amor, somos el mariachi juvenil de Colombia. Amén. Amén. Buenas tardes, ¿Tenemos donde está la reina de esta tarde? Yolanda, ¿Como estas? Somos el mariachi juvenil de Colombia, esto la dedica tú, tus hijos, tu familia, muchísimo cariño. Y bueno, iniciamos con esto bien bonito, el cumpleaños, para que nos acompañe con las palmas de los ánimos, y vamos con esto bien bonito, que suena, así. ¡Cuáles, dos! ¡Suscríbete! 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 Amén. 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 Con todo y como me excitaría Donde nos brindó todo amor Y perdió ese grandioso día Y esa canción no me queda claro que sí Bueno, ya tenemos, seguimos en canciones bonitas por ahí Me dijeron que te gusta algo de Pauldahara ¿Sí? ¿O quieren otra cosa? Me gustaría ver a Rosario Urca, de Ana Gabriel De Vicente Fernández o algo alegre Para que compramos un beso de un bonito Para que estén alegres ¿Y eso qué dice? Si hubiéramos pasado El tiempo cuando te lo propuse Salí así sufriendo y llorando Por aquel hombre de amor que yo te tuve Cuando te tuve Y lo mantuve Pero me enamoraste por su cumple Te casaste como una vieja que es muy rica Y lo kant off No te vas donde, ¿no te vas? No te vas, no te veré No te vas, no te puedas ¿Y eso? Ahora quiero No, y yo no quería ni jugar No te perdí, después, después Yo te olvidaré Y yo te perdoné Y yo me lo sé Ya daba por ti, ya daba por ti, ya daba por ti ¡Voy! 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 Mi tiempo, mi también te va abandonaron Ahora vi mensue por mi feliz inespaciado Que solo vi muy triste te dejaron sin miedo y sin vivir de los que no hay que visitar que no hay que visitar que no hay que visitar todo, todo, todo con esa gente como un rico y saben generar la misma vida y la felicidad pero no interrumpiré el gusto de ti no querés y yo como por el Señor 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 Yo estaba por ti, yo estaba por ti 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 Yo te quiero, que en ti te cuero, que estás bueno, salve su reposa, salve su reposa. Bien, cantamos con ella de Marilito. Bueno, continuamos con la chunga de María Chumarica, que sigan gozando desde Rosa Serena. Yolanda, vamos a hacerla nuevamente, por favor, bien fuerte, bien bonito. ¿Cómo es esto? Yolanda. El saber que no te quieras, que no te quieras, que no te quieras. ¡Más fuerte! ¡Ay, Yolanda! ¡Eso es por las palmas! Yolanda, 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 es el nombre que yo llevo. ¡Oh, por las palmas, palmas! María Chumarica, venía de Colombia. ¡Pap, pap, pap, pap! ¡Pap, pap, pap, pap! María Chumarica, juvenil de Colombia! El baile del perro. ¿Quién lo baila del lado? ¿Quién lo baila del abajo? ¿Quién lo baila del abajo? ¿Quién lo baila del lado? ¿Quién lo baila del abajo? 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 Bueno, nos van a acompañar cuatro damas, por favor. Mira, tú te vas a ubicar detrás de un María Chumarica, te vas a hacer detrás y lo vas a tomar de la cintura, ¿listo? ¿Qué más por acá? A ver. Te vas a ubicar igual con otro de los muchachos, ¿eh? La cintura, por allá. Perfecto. Te vas a ubicar detrás de otro de los muchachos. Por acá. Por favor. Mira, te vas a ubicar allá con el caballero y, por supuesto, acá, vuestra reina, por favor, acá al centro. Vamos a bailar un ratico con el María Chumarica, y venía de Colombia. Esto dice... Un, dos, tres, para allá arriba. Palma, 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 palma. Se perdió en la fiesta, esta noche voy a beber. Hay que ir a la maicena, esta noche voy a serrucho, 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 que yo sueña que es la clac, 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 clac. Yo soy el superfítero. Yo soy el superfítero. Bueno, nos vamos a ubicar del ladito del marcachín. Vamos a hacer el zapateo mexicano. ¿Listo, va? María Chi, juvenil de Colombia con la paloma María Chi, juvenil de Colombia con la paloma María Chi, juvenil de Colombia con la paloma El baile del perro, quiero bailar el lao El baile del perro, quiero bailar el lao Que en mis días y en mis noches Yo me doy reto, me despierto Y en mis sueños estoy contemplado Y en mis días y en mis noches Yo me doy reto, me despierto Y en mis sueños estoy contemplado Y te digo, hey, hey ¿Cómo dice? Hay dos Gracias hermosas damas por el aporte Para tomar asiento Que lindo, gracias Bueno, un aplauso por favor, por ayudante, para ustedes Señora Yolanda, queremos escuchar unas palabras ¿Qué tienes para dedicarle a tu familia? ¿Qué tienes para decirles? Muchas gracias Entonces Contravisar Muy agradecida con Dios primeramente Y luego con mi familia Con todos los que están acá reunidos Con mi hijo, con mi hija Con mi esposito, con José Y mis hermanitas Todos, con todos Los amo mucho Mis sobrinos Mis nietos Mi muera Mis bebés Con todos, con todos Los amo mucho Y muchas gracias por estar aquí conmigo Compartiendo Estas 15 primaveras Bendiciones De verdad que mi Diosito me los ilumine Y me los guarde siempre Y me le dé mucha salud Gracias Gracias por estar acá conmigo Pero Yolanda Queremos obsequiarte Una canción más ¿Qué quieras escuchar? Ay, mi yerno Ay, me faltó No, no, no Faltó la niña Que eran mis niñas chiquitas Mis sobrinas Mis hermanitas Agua Ernesto Palma El bariacho El mismo Dian Dian, bebé lindo Mi bebé lindo Vean Dian Que es el chiquitín Ahí el consentido Yulito Que es la niña La niña de la casa Acompañándonos Todo San Rita Matucha Pau Mi amiga Y mi alba Hermosa Mis hermanas Margot Ana María Isabelita De todos Dian y Ana Linda Que es la princesa De la casa Dylan y Daniel Muñeco El bello Y los que faltaron Porque están trabajando De pronto Por otro compromiso Gracias Los amo mucho Gracias Te ganaste una canción De llamo Que quieras escuchar Mujeres divinas Me gustas mucho Camino de la vida Hermoso cariño No se va La morra Costumbres Tarde Hechizo Mátalas Mátalas Es la mujer Camino de la vida Listo Bueno Vamos con eso Muy bonito Vemos con esa hermosa Miso Para la hermosa Familia Que hay Sí Mátalas 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 En el mundo como somos solos, luchando por tu idea, corrimos en tu amor y frijos, nos pasamos en el universo, nos contendamos el camino, un compromiso de venidos con la fe y de generalizar, los frutos de la unión que Dios se bendijo, alegre y lo trae con su presencia, también se quede más hoy en familia, si no nos dimos, solo con ocasión, te resistiría a ganar, los frutos de los muertos y deseos, para que no desvane de nunca, 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 para que como en tu crecida, te quedemos en voz, y cuando haya estado en la felicidad, 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 esténse conmigo. Un aplauso bien bonito, muchísimas gracias, y así se despide su mariachi, 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 y hasta la próxima, chao, chao.